Bienvenidos a The Misterios, yo soy Eloha Grir. Hoy vamos a hablar de una gran revelación respecto a las maldiciones generacionales. La verdad o la mentira. ¿Qué tú has creído durante todo este tiempo? Te lo revelamos aquí en The Misterios. ¿Qué tú has creído durante todo este tiempo? A pensamientos, conceptos erróneos que nos han metido aquí en la cabeza. Decía Jesús que Él vino a libertar al hombre del cautiverio. Y que sólo la verdad le haría libre de la opresión, de la mentira, del engaño. Dice la palabra que el maligno es homicida y mentiroso desde el principio de los tiempos. Así que cuando hablamos de maldiciones generacionales, se supone que la maldición generacional viene de una mentira desde el principio. Jesús era un hombre muy, muy sabio y nos dejó un gran legado para libertarnos de las miserias humanas, de las manipulaciones. Y las maldiciones generacionales no son más que manipulaciones espirituales para que siga siendo un borrego. Para que siga siendo una oveja la cual el pastor lleve de aquí para allá y le sirva para obdeñar su leche, su lana. Lo más preciado de una oveja es su lana. Y aquí es donde las religiones han jugado un papel de manipulación de mentira. Es tiempo, siempre he dicho que es tiempo de cambiar nuestra mente. Porque nuestra sociedad está fundamentada en base a mentiras, en base a una educación llena de mentiras y conceptos falsos. Que hoy esos conceptos se disfrazan con ciencia, se disfrazan con medicina. Se va disfrazando de tecnologías para seguir engañando y mantener la mente de los humanos cauterizada para que no puedan encontrar la verdad, la luz, puedan ser luz en el camino de otros. Y aquí te vamos a desatar de esa maldición, de esa mentira, de ese engaño. Muchos justifican las maldiciones generacionales bíblicamente, manipulando los conceptos. Una cosa que siempre he dicho es, que nunca permita que nadie te lea o te interprete la Biblia. Es el peor error que un buscador de la verdad puede cometer. Cuando vamos a un templo a jugar a la religiosidad, te manipulan con párrafos de la Biblia sacados de contexto. Y tú, como oveja, dices amén sin saber la verdad de lo que está escrito. Hace unos 15 años que yo empecé a estudiar evangelio para el pastorado. Y al estudiar y escudriñar la Biblia, te encuentras con muchas contradicciones, muchas mentiras, de las cuales tú inconscientemente has ido aceptando y almacenando en tu hard drive, en tu memoria. Que son puras mentiras. Entonces, cuando tú entras a conocer por ti mismo la verdad, sin interpretaciones, sin Biblias que tengan concordancias, que te interpreten para mantenerte dominado y manipulado, tú descubres la verdad. Cuando busca y conoce por ti mismo, te das cuenta que hay cosas que no están dentro de la verdad. Y una de las cosas que no están dentro de la verdad es la maldición generacional. Es un cuento de carretera, una mentira. Lo primero que dije en el video anterior, que este viene siendo una segunda parte, es que Adán y Eva no fueron ni pata ni garrapata tuyo para tú asumir un pecado supuestamente original como tuyo. Y si de ser verdad, esa mentira, Cristo pagó a precio de sangre, muerte de cruz, muerte de maldición, pagó por ese pecado. Estás limpio. Pero encontramos una revelación mucho mayor para deshacer esa mentira de las maldiciones generacionales. Y encontramos en la Biblia una revelación poderosa que te va a sacar de esa mentira con el poder de la magia de Cristo Jesús. Dice Deuteronomio 24, 16, lo siguiente. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su pecado. Lo que desmiente, bíblicamente, la mentira del pecado original. Usted es responsable de sus acciones. Y si vamos más lejos, una tercera verdad. Para ver pecado, tiene que haber una ley. Un reglamento que diga que tal o cual cosa es pecado. Y dice la palabra que Jesús abolió la ley y fue hecho con su muerte y resurrección. Todos, todos decimos y aseveramos que Cristo abolió la ley y los rituales con su muerte y resurrección. Entonces, esa mentira de la ley o pecado queda deshecha en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la verdad, porque dice Jesús que la verdad, solo la verdad puede hacerte libre de las mentiras, del engaño, de la manipulación y de los falsos predicadores que predican mentiras, que predican la ley, el engaño. Paz de allá. Por lo que lo que hemos visto, el pecado original por el cual te mantienen anclado al sufrimiento, a los sentimientos de culpa para poderte manipular y sobre todo la energía más poderosa para los efectos de manipulación, que es el miedo, que es el miedo, es el temor, es la amenaza. Vimos un pueblo aterrorizado con una pandemia o plandemia, aterrorizado por los medios de comunicación. Dice Jesús que las cizañas hay que dejarla crecer con el trigo para poder diferenciarlas, porque son hierbas. La mentira se disfraza de verdad. Es preciso libertarnos de toda mentira para poder caminar en los caminos de Cristo hacia la reconexión con el Padre Celestial. No podemos vivir con ataduras que nos impidan reconocer nuestra divinidad. Cristo dijo, tú eres luz. Yo soy uno con mi Padre, y si tú eres uno conmigo, eres uno con mi Padre. Así que tú eres luz. Y la mentira no puede sostenerse donde hay verdad y donde hay luz. Donde está el Redentor, Cristo Jesús, que vino a libertarte de toda mentira, de toda maldad, de todo engaño. Dice la palabra que Jesús vino a liberar a los cautivos. Así que no puede seguir siendo presa y seguir oprimido como oveja de predicadores que son como el maligno. Mentirosos, engañadores, asesinos desde el principio de los tiempos. Si te gustó nuestro video, dale like, comparte. Esta es una información que va a liberar a muchos. Libertarnos del sello de la bestia del 6-6, de la mentira, del engaño y de la muerte. Bendiciones. Bendiciones.